Bueno, no, ahora a partir del 1 de enero se habilitó la posibilidad de todo aquel contribuyente que haya tenido o bien por un lado la compra del dólar al ahorro o por otro lado algún gasto con tarjeta de crédito de pagos de servicios al exterior, Spotify, Netflix o algún viaje, algún pago de algún vuelo al exterior, etcétera, etcétera. Cuando uno pagaba este tipo de servicio o compraba dólar al ahorro al valor del dólar oficial, se le sumaba un porcentaje de impuesto país, que ese no se devuelve, pero se sumaba un porcentaje de retenciones barra percepciones de ganancias y bienes personales. Ahora se habilitó para que todo aquel contribuyente que no esté alcanzado en estos dos impuestos pueda pedir la devolución por medio de la página de la AFIP. Serían aquellos empleados en relación de dependencia que no están alcanzados con el impuesto o los monotributistas. La medida siempre estuvo dictada, nada más que ahora se puso en práctica dentro de la página de la AFIP el método para la devolución del mismo. También incluye, aparte de monotributistas y relación de dependencia, obviamente a los consumidores finales, a aquel que no está inscrito ante la AFIP. El trámite se realiza por medio de la página de la AFIP, para lo cual el contribuyente necesita tener clave fiscal, se llama nivel 2, que se puede sacar fácil, online. No hace falta acercarse a ninguna dependencia de la AFIP, sino que se puede hacer con el documento, online. Se saca la clave fiscal y una vez que el contribuyente la tenga, seguramente varios ya la tienen porque son monotributistas o por lo que sea. Se entra a la página de la AFIP y en un rol determinado que se llama devolución de percepciones, ingresando ahí hay que seguir un par de pasos. Ya la AFIP te levanta cuando vos ingresás con cuity clave, la AFIP ya te levanta todos aquellos pagos que supuestamente vos hiciste, a los cuales vos podés acceder a la devolución. Vos los controlarías en caso que coincidan 100%, pedís la devolución, para lo cual solamente tenés que encargar una CBU bancaria, que es la CBU a la cual te van a devolver el dinero. En caso que a vos te parezca que algún pago que hayas hecho no esté cargado, lo podés cargar vos manualmente, agregarlos a los que la AFIP ya tiene predeterminados y luego se pide la devolución y lo devuelven en un principio con un plazo estimado de 90 días en la CBU que vos declaraste. Pero la AFIP obviamente va a tener durante esos 90 días un periodo en el cual va a controlar que lo que vos hayas cargado, lo que ellos ya tenían seguramente es correcto, pero lo que vos cargaste por encima de lo que ellos tenían lo van a controlar para ver si realmente corresponde o no. Y un control adicional que es fundamental para este tipo de casos es que AFIP se va a fijar si aquellos gastos que vos hiciste y sobre los cuales estás pidiendo la devolución de percepciones y retenciones tienen una equiparación con los ingresos que vos tenés declarado en AFIP. Vamos a dar un ejemplo. Si yo soy monotributista y declaro que tengo ingresos mensuales de 200 mil pesos por mes, no puedo pedir devolución de percepciones y retenciones de gastos que hice en el año 2023 por 7 millones de pesos en un año. No sé si me explico. Ahí es donde puede llegar a pasar que muchos contribuyentes que no tengan todos sus ingresos declarados puedan llegar a encontrarse con que AFIP, a pesar de que realmente hicieron el gasto, no se la devuelva porque se dé cuenta que en realidad ese gasto lo estuvo haciendo con dinero que no tiene declarado. Yo creo que es una medida que llega para quedarse porque la lógica indica que no tiene ningún sentido retenerle o percibirle a alguien un impuesto que no está alcanzado o que no tributa. Porque si yo estoy alcanzado, ese treinta y pico por ciento que me retienen para ganancia y el treinta y pico por ciento que me retienen para bienes personales, lo recupero al momento de pagar ese impuesto. Porque de lo que me da descuento eso, aquel que no tiene que pagar ningún impuesto de estos dos, no tiene ningún sentido que se lo retengan definitivamente. Entonces me parece que la medida es lógica, es coherente y por lo cual creo que no se va a mantener en el tiempo. ¡Gracias!